Antes de empezar a actuar, queremos que te suscribas a nuestro canal y compartas nuestro contenido. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, ahí en pantalla está. Tenemos diferentes contenidos como fotos y videos. Recuerda activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue una notificación. Suscríbete aquí en el botón rojo, somos Conectados. Contenido exclusivo para internet. ¡Conectados! ¡Conectados! No, 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 no. No, 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 no. Claro, mi amor, es muy importante, pero es que es tan sobre el clima, es cierto. ¡Ay, que amor! No, que parvifena. Claro, podemos gastar el clima. Sí, amor después de que me pese a la de tu mamá. Sí, claro. ¿Qué está bien? ¿Estás en donde todo ya? ¡Voy a la de mi mamá! ¡Voy a la de mi mamá, vay a la de mi mamá! ¡Séisela! ¡Séisela! ¡Monte, monte! ¡Ah, tú eres una estúpida! Yo pensé que me iba a proteger, es que me enlaje. ¡Qué asco de hombre! Señor, arranque que me robaron Señor, por favor Derecho, derecho Señor, que estamos ahí con el estúpido del novio Que es mi novio Y me robó, no fue capaz de defenderme Y dijo que me iba a proteger Me dejó robar el celular y la plata que tenía para darle a mi mamá Una alias corredita Sí, me dejó ahí Era mi celular y una plata que yo tenía Era para mi mamá darle ahorita Vea, vea, ese es el hijo de puta de mi novio Motherfucker Vos sos un gallina, ¿no? ¿Qué me vas a defender? ¡Sometario!